Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el de su trabus en el maravilloso mundo de pkxd Nuevo episodio, cambiándonos, que no se hablar, que me pasa hoy, cambiándonos, feliquín, que no es tan difícil hablar bro, de verdad, o sea, no es difícil, a que si Bueno, el punto, cambiándonos el outfit por uno navideño, ya está, vamos allá, para ello necesitamos ir rápidamente, bro, 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 mira esto chicos, creo que puedo, que pasa aquí A ver, para tener sobre hielo, busca los adornos, vale, pues ahí me falta, aquí chicos, ya he completado el desafío de cofres, este regalillo, bueno, no se si abrirlo en este episodio No, se lo vamos a dejar para luego, tengo chicos, en este episodio, que, eh, cambiarme el outfit, vale, a uno navideño, por lo cual, vamos a la tienda de papá noel Vale, y aquí en teoría, tendrían que vender ropa, chicos, para podernos cambiar de outfit, así que bueno, vamos allá A ver, donde estará la ropa, donde estará la ropa, a ver, no se si lo estoy, si estoy buscando bien Buah, mirad esto, que chulo, eh, chicos, ostras, esto cuesta 250 galletas para la mascota, buah, que locura Eh, bueno, lo que decía chicos, no se si aquí pueda conseguir, eh, lo que estoy buscando, que estoy buscando nueva ropa O puede que esté en la tienda normal, básicamente, buah, esto no tiene salida A ver, de pronto por aquí, puede ser, que va, si aquí es el inicio, Fale King Si aquí es el inicio, aquí chicos, aquí, aquí, pues no, aquí, que es esto Bro, que se llena de chocolate A ver, un retrete, buah, esta skin está chula, pero es para mujer, obviamente Eh, chicos, no encuentro ropa aquí, o sea, en la tienda de papá noel no hay ropa, chicos No hay ropa en la tienda de papá noel, por lo cual, mirad, solo hay como objetos Al parecer, vamos a explorar un poco Sí, chicos, solo hay objetos para la casa de, de navidad, así que bueno, poco más Poco más, hermanos Puede que en la tienda normal de ropa, sí, hayan nuevos cosillos, eh A ver, voy a intentar pillar esto de paso Bro, 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 esto parece fácil, pero tiene su truquel, eh Sí, sí, a ver, ahí está, perfecto, bro, bro, bro Vale, vale, vale Ostras, que sigue patinando encima de esto, que locura A ver, chicos, eh, vamos a la tienda normal, ¿vale? A ver si aquí puedo encontrar algo de navidad A ver, ¿habrá ropita navideña? ¿Puede ser? ¡Tú! A ver, si hay algo navideño Bro, ¿qué va? ¿qué va, chicos? Que no encuentro ropa navideña, hermano ¿Qué va? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, chicos, me siento un poco perdido de la vida, ¿vale? O sea, ni aquí tampoco, ni en la tienda de Papá Noel ¿Dónde consigo ropa navideña? Es la pregunta ¿Puede que en el armario normal? O sea, en el del móvil, al parecer Pero bueno, chicos, a ver Quiero tranquilizarme, me voy a sentar aquí un poco ¿Vale? Y vamos a revisar si aquí hay ropilla, ¿vale? De esta navideña A ver, tiene que haber, ¿no? Digo yo, no lo sé, llamarme loco A ver, aquí efectivamente, Feliquín, hijo, eso, muy bien A ver, aquí hay ropa navideña, chicos ¿Qué me pillo? Es la pregunta Buah, mirad esto Qué chulo, ¿eh? Está muy guapo Bueno, bueno, bueno A ver, este está muy chulo también Este de pingüino está bastante guapo Pero cuesta galletas Si yo las galletas las quiero ahorrar, ¿sabes? Con el mepillo, chicos A ver, este me gusta Este también me gusta Ah, este, pues, ¿eh? ¿O qué tal este, chicos? Este no me gusta tanto A ver, yo creo, chicos Que el ganador puede O este de Papá Noel No, este, este, este Este me gusta Vale, yo creo que me voy dejando esta Por un momento Y el pantalón A ver, un pantalón navideño, chicos Que diga, madre mía ¿Qué navideño está, Feliquín? A ver Este, este es el de este traje, chicos Este es el de este traje Vale, me gusta Y ahora necesito pillarme unos zapatí Bueno, unas zapatillas Que combinen un poco A ver, unas navideñas Buah, mirad esto Qué guapo Estas, ¿qué? Creo que estoy enamorado De mi outfit, chicos Estoy enamorado de mi outfit O sea Estoy quedando muy guapo O sea, no es por dármelas aquí De que estoy muy guapo y tal Pero, hermanos O sea, hay que ser realistas, ¿vale? Estoy guapísimo A ver Que me pillo por aquí Engurros Que tiene un gorrillo navideño De estos que tiene la gente Buah, mirad esto A ver No, ¿esto qué? A ver, un gorrillo de estos Puede ser A ver, a ver, a ver Un gorrillo de estos Va, claro, chulo Buah, chicos ¿Cuál me pillo? Uno navideño Buah, mira Este con todo el flow A ver, chicos Estoy pensándolo fuertemente Este me gusta también Porque este es muy usual De usarlo y tal Y no está tampoco tan mal Buah, mirad esto, bro Mirad esto, bro Mirad esto Con esto no me da frío En la vida, hermano Me voy a pillar este Para hacer la gracia, ¿vale? Me voy a pillar este Para hacer la gracia O sea O este también está gracioso No, pero es que este Lo gracioso es que combina Con todo el outfit ¿Sabes? O sea Se puede confirmar, chicos Se confirma O sea Es una realidad de la vida, chicos Tenemos nuevo outfit Vale, vamos a comprar todo Obviamente Compramos Ay, qué gracioso Yo he quedado, chicos Covid reportándose Que no, qué broma Chicos Mirad esto O sea Mirad Mi Traje De Navidad Estoy impactado, hermanos O sea Es que Estoy Impactado O sea A mí me ha gustado ¿Vale? O sea A mí en lo personal Me ha gustado, chicos O sea Imposible que me dé frío Con este outfit Está muy chulo Buah Qué locura Chicas A mí me ha gustado O sea Me ha gustado bastante Yo, realmente Está muy chulo Mi outfit nuevo Así que bueno, chicos Poco más Visto mi outfit nuevo Que está bastante guapo Vamos A Que quería mi mascota Ah, que quería que la consienta Vale, vale Vamos a consienta a mi mascotinga Bro, 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 bro Consienta Fliquín Ahí Ostras Es que es difícil Y yo en movimiento Es difícil Y yo en movimiento Pero bueno, chicos Poco más Vamos a intentar hacer un circuito de estos Va, 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 va Ostras Aquí ni es el tiempo Ostras Que es con tiempo, chicos Bro Y me imagino yo Que no nos podemos salir Vale Madre mía Cómo lo hago, por favor Vale, vale, vale Vale Me imagino yo que es con tiempo, chicos Vale Vale Hop, 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 hop Saltamos 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 Vale Va, 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 va ¡No! Me he salido No, hombre, no Va, 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 va Es que he perdido un montón de tiempo ahí, chicos No me tuve que haber salido Y aquí en la meta Vale Vale, 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 vale ¿Y qué pasa? Queda aquí en la meta Aquí queda nuestro tiempo Curioso Ahí he hecho muy mal tiempo al parecer Porque me he demorado un montón Pero bueno Ya haré un vídeo de escena específico Hablando del nuevo minijuego de patinaje Que está bastante guapo Pero bueno, chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un paso like de este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita Sirve Todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Y con ello soy Feli King Chao, chao Y ya está, 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 chao